Este tema dice mi Dios solo mi Dios Trabajo en tinieblas y arruin en la maldad Busqué muchas maneras hallar a mi vivir Buscando a Dios es muerto con manos de hombre Y nunca, nunca pude hallar la solución Mi Dios solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír yo sus palabras en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír yo sus palabras en mi corazón Ahora soy feliz Música Ahora solo adoro Ha visto mi tesoro Un día con letras de oro Mi nombre escribió Allá en su libro santo Mi nombre es Guido Y como un hombre nuevo Un día me llamará Mi Dios solo mi Dios Mi Dios solo mi Dios Al oír yo su palabra en mi corazón Mi Dios solo mi Dios Ahora soy feliz Mi Dios solo mi Dios Música 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 Música